hola hola qué tal amigos cómo están bienvenidos aquí a un nuevo vídeo en su canal alejandra m o amigos hoy vamos a hablar de un tema muy importante el cual es el programa de sembrando vida como me inscribo al programa sembrando vida si donde vivo no hay que ver dura y estoy dispuesto a cambiar de residencia recuerde que el programa sembrando vida pues el objetivo principal es contribuir al bienestar social de las y los sujetos agrarios en sus localidades rurales e imposar la participación afectiva en el desarrollo rural integral de las personas la cobertura de este programa tiene 19 entidades federativas entre ellas campeche chiapas chihuahua colima durango guerrero hidalgo michoacán morelos oaxaca puebla quintana rosa luís potosí sinaloa tabasco tamaulipas tlaxcala veracruz y yucatán en donde se otorga un apoyo económico a sujetos agrarios mayores de edad que habiten en localidades rurales con ingreso inferior a la línea de bienestar rural también propietarios o poseedores de 2.5 hectáreas disponibles para ser trabajada en un proyecto agro forestal otros proyectos otros apoyos que se dan a través de sembrando vida es en especie para la producción agro forestal que son plantas insumos y herramientas también acompañamiento técnica para la implementación de sistemas agro forestales los técnicos del programa trabajarán con los campesinos con el espíritu de compartir conocimiento y experiencias aprendiendo de la sabiduría de las personas que se han convivido con la naturaleza y especialmente con su territorio bueno pues vamos a ver a continuación en conferencia de prensa qué es lo que contestan y nuevamente vamos a presentar un vídeo de lo que ha significado sembrando vida para las comunidades de méxico bueno aquí está el vídeo pongámosle play muchas gracias javier tenemos adelante bueno aquí está el vídeo por cuestión de copyright no decimos la música pero vamos a ir traduciendo amigos aquí ustedes están viendo cómo es un programa de comunidades sustentables sembrando vida sembrando vida es un programa integral que provee la organización del desarrollo de las comunidades a través de la implementación de procesos de organización y producción aplicados al campo mexicano los objetivos principales del programa son la reducción de los índices de pobreza rural o el emprendimiento de las comunidades a través de las tomas de decisiones colectivas y la recuperación del campo así como el cuidado del medio ambiente sembrando vida apoya a las y los sembradores para fortalecer los recursos y conocimientos necesarios que harán reproductivas y sus estables sus tierras impulsando la producción de cultivos para su autoconsumo implementar sistemas agroforestales que servirán como implementación y patrimonio para sus familias y comunidades sembrando ya hay en los insumos antes sembraba y se iba uno esperaba el agua no llovía no se cosechaba nada ahorita hay insumos eso es lo que le vamos echando un poquito de más ganas ese es el apoyo que hemos agradecido pues es que el gobierno nos está apoyando con un recurso que se había comprado hemos ido comprando semillas fertilizante y más o menos se ve uno defendiendo mejor y antes pues sembraba así nada más sin apoyo de nada a veces el monte te iba ganando pues la sequía no daba porque no había el insumo ahorita pues tenemos el apoyo dice el señor a través de acompañamiento técnico social sembrando vida ayuda a las comunidades a establecer los sistemas productivos como miaf y sap a la información o formación de viveros a la creación de biofábricas con la conformación de comunidades de aprendizaje en este acompañamiento social servirán las y los sembradores para fortalecer los valores de solidaridad y de respeto a la tierra a fomentar el trabajo en equipo y a promover el diálogo e intercambio que saben además de impulsar la creación de nuevos liderazgos comunitarios la meta es crear comunidades fuertes unidas y autónomas que busquen el desarrollo colectivo y el crecimiento de nuestro país gobierno de méxico muy bien vamos primero con la pregunta ciudadana si les parece bien y luego ya damos paso a los medios de comunicación si soy de un estado donde no opera sembrando vida puedo inscribirme en algún estado donde esté operando estoy dispuesto a cambiar mi residencia cuando será la próxima convocatoria para selección de personal operativo si dice si no está el programa en un estado puede inscribirse en algún estado donde esté el programa el programa las reglas de operación son muy claras no es que cuente 2.5 con 2.5 hectáreas y que no viva una distancia de más de 2 kilómetros donde está su parcela entonces este sí tiene que estar tiene que tener su su parcela o su propiedad donde está su residencia no y posteriormente vamos a informar si el programa entra en estos nuevos estados donde no estamos ahorita no hoy estamos en 20 estados y lo otro este si va a haber convocatoria para técnicos para el programa técnicos sociales o técnicos productivos este año ya no vamos a tener ya ya cerramos ya estamos ya están establecidas las parcelas y ya estamos completos con el personal posteriormente informaremos si hay alguna baja en algún estado o si nos hace falta personal pues no tenemos la convocatoria no muchas gracias vamos ahora sí amigos bueno entre el programa sembrando vida obviamente es importante mencionar lo que a continuación pues vamos a mencionar amigos bueno va a ser un poquito más pequeña la pantalla para que todos podamos pues obviamente ver lo que nos dice la página del gobierno federal entre los requisitos que se deben de manejar para ser parte de este programa de sembrando vida ser mayor de edad tenés que firmar solicitud de ingreso al programa copia simple de identificación obviamente del line copia simple de la curva tener disponible una unidad de producción de 2.5 hectáreas para el proyecto agroforestal hablando de apoyos económicos porque muchas personas solamente quieren saber esta parte de los apoyos económicos las personas inscritas recibirán un apoyo de 5 mil pesos mensuales de esta cantidad 500 pesos se va a destinar como ahorro siendo 450 pesos destinados a una cuenta de ahorro de la institución financiera decidida obviamente por el gobierno y 50 pesos para ser destinados al fondo del bienestar se me fue se va a fomentar que las y los servidores públicos involucrados en la operación del programa promuevan respeten protegen y garantizan el ejercicio efectivo de los derechos humanos de los sujetos de derecho de conformidad con los principios de universalidad interdependencia indivisibilidad y progresividad brindando en todo momento un trato digno y de respeto a la población objetivo con apego a los criterios de igualdad y no discriminación entonces pues obviamente aquí tienen materiales solamente es la página oficial del gobierno entre estos materiales pues está el folleto en español el folleto en aguas para que las personas lo puedan ver por ejemplo vamos a descargar el folleto en agua vamos a ver si es cierto que pues sí efectivamente aquí está el folleto en agua miren qué bonito se ve que el a un gobierno quiera implementar pues solamente las lenguas indígenas dentro de esta parte como ustedes saben pues hay muchas personas indígenas que tienen su terreno tienen sus hectáreas para ser trabajadas en sembrando vida y muchos de ellos pues ya no están emigrando a lo que es el el país del norte muchos se quedan a cuidar sus sus tierras solamente tiene un beneficio muy profundo en el medio ambiente en la creación de nuevos trabajos de nuevas oportunidades amigos la verdad es que es muy bonito pues ver que haya inclusión por parte del gobierno a nuestras raíces mexicanas así que bueno pues aquí está el folleto en náhuatl el gobierno de méxico aquí está la persona que lo tradujo y aquí está pues él el programa de sembrando vida y bueno amigos pues sin más ni más les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado en este vídeo mi nombre es alejandra emo y nos vemos en un siguiente vídeo más chau chau este vídeo es informativo no pertenecemos a ningún partido político o dependencia de gobierno la información mostrada es sólo de orientación si comenta por favor lea con detenimiento los lineamientos de respeto de la plataforma en caso de no hacer caso a los lineamientos se procederá conforme al mismo gracias